...el Cardenal de Asunción sobre todo lo que tiene que ver con el festejo del aniversario de la Ciudad de Asunción y también esta fecha tan especial para todos. Esta es la señal en vivo. Adelante. Así mismo, Marcelo, muchas gracias, Cardenal Alberto Martínez Flores, haciendo justamente la homilía y esas palabras de reflexión que tienen que ver con el aniversario fundacional, esta festividad religiosa y además también, por supuesto, esto ante autoridades tanto de la capital como del país. Así que compartimos con ustedes la homilía del Cardenal. El Espíritu Santo es portadora de salvación. María es fuente de alegría. Ella nos lleva a celebrar la obra de Dios y lo que esa obra significa para los hombres y nos lleva a preguntarnos si nosotros, si nosotros y toda la Iglesia somos también portadores de la alegría de la salvación. Para hacerlo tenemos que decir sí al plan de Dios, al plan del Evangelio y dejar que el Espíritu nos fecunde. Siempre decimos que la humildad es la tierra fecunda para germinar la gracia de Dios, germinar y crecer y dar frutos en la humildad. En las maravillas que ha realizado el Señor de María, esta reconoce el estilo o el modo de actuar del Señor en la historia de la salvación de los hombres. Confiesa que Dios se complace en subvertir el orden establecido por la injusticia de los ricos. Se complace en subvertir también el orden de que los orgullosos, los dominadores de este mundo y que esto lo hace María enalteciendo a los más humildes. Lo hace el Señor. El Señor humilla, desbarata, despoja a los señores de este mundo y ensalza y colva de bienes a los pequeños, a los hambrientos, a los pobres, a los explotados. La venida de Cristo en humildad de su esclava comporta este cambio de la condición humana y del orden del mundo que supone la instauración del reino de Dios en el que sólo pueden entrar los que sienten hambre de salvación. María es la primera en cantar, podríamos decir también la primera en salmodear este orden nuevo del reino. El canto del Magnificat es algo más que una proclama social y nos descubre que solamente Dios es la riqueza verdadera. Por eso, el que se encuentra lleno de sí mismo, de sus cosas, en realidad, está vacío. Sólo abriéndose a la hondura de Dios y a su amor, al recibir la gracia y el perdón y al extenderla hacia otros, el hombre llega verdaderamente a convertirse en rico. El ejemplo máximo es la figura de María. La presencia de Dios sobre la tierra debe traducirse en una transformación que cambia todos los fundamentos del poder mundano. Esto va contra la voluntad de Dios, por mucho que vistan su poder con discursos y gestos aparentemente religiosos. Dios se ha definido por Jesús como el amor que auxilia y enriquece a los pequeños. De allí la opción preferencial de la iglesia por los pobres, por los pequeños, por los vulnerables. La iglesia tiene muchas obras, muchas, yo diría incontables obras, donde se hace una opción por los, como usa el Papa Francisco Humí, descartado ya yo. Humí, habendo y potaje. Pero son la pupila de los ojos de Dios, la pupila de los ojos de la iglesia, la menor cosa que era el más pequeño, lo hacen a mí, el más pequeño, pequeñito. Por eso estamos llamados a ser una iglesia pobre para los pobres, como ya el Papa Francisco nos ha exhortado. No descartando a los ricos ni la riqueza, sino las actitudes de codicia y egoísmo que por acumular riqueza atropellan los derechos humanos básicos y la dignidad de las personas. La figura, las actitudes y el profundo mensaje de María nos entrega hoy, en el magnífico, también, nos interpela, también a nosotros como iglesia, en este mes de agosto, tanto la conferencia episcopal paraguaya como el Papa Francisco nos pide que recemos por los políticos. Tiene un video que estaba corriendo por ahí, una de las intenciones del Papa de este mes. En la intención, para agosto, los obispos del Paraguay, pedimos por nuestros gobernantes para que sean conscientes de su responsabilidad de buscar el bien común y el desarrollo de nuestros pueblos. El Papa Francisco nos pide rezar por los políticos, porque él dice, no se puede avanzar hacia la fraternidad que la sociedad y el mundo necesitan sin los líderes políticos. Son importantes. Dice el Papa, también, hoy la política no tiene buena fama. corrupción, escándalos, alejada el día a día de las personas. Y como dijo Pablo VI, en una ocasión, la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. En la política con mayúsculas, continúa el Papa, se escucha la realidad que está al servicio de los pobres, que están al servicio de los pobres. Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta. Y también agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder. Y ponen todos sus esfuerzos por el bien común. Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, dando prioridad a los pobres. Las promesas electorales han suscitado muchas esperanzas en el pueblo. Y también les pedimos a los políticos no las defrauden. O sea, salud, educación, empleo, seguridad, vivienda. En definitiva, los derechos humanos básicos para una vida digna y plena de nuestros ciudadanos. Ha habido algunos avances, sobre todo en materia económica, como la calificación de nivel de inversión del país, la estabilidad macroeconómica, el impulso de algunas leyes para la reforma del Estado, los programas para la alimentación escolar y el acceso a la vivienda, entre otros. Somos conscientes de que un año es poco tiempo, pero es necesario dar señales claras e inequívocas de que la prioridad es la gente y sus necesidades básicas. Es importante dar pasos concretos, gestos y decisiones que atiendan las carencias más urgentes de la población. Bueno, ser valientes es el mensaje, uno de los tantos que está dando el Cardenal de Asunción, el Monseñor Adalberto Martínez Amalia, en esta jornada de feriado en donde el abrigo religioso es sumamente importante en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Con estas imágenes hacemos una breve pausa y tenemos más para compartir con ustedes.